La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Cuando espera y no se cansa de esperar Cuando amamos aunque el odio nos rodea Va Dios mismo en nuestro mismo caminar Va Dios mismo en nuestro mismo caminar Cuando crece la alegría y nos inunda Cuando dicen nuestros labios la verdad Cuando amamos el sentir menos sencillo Va Dios mismo en nuestro mismo caminar Va Dios mismo en nuestro mismo caminar Cuando abunda el bien y llena los hombres Cuando un hombre donde hay guerra Va Dios mismo en nuestro mismo caminar Va Dios mismo en nuestro mismo caminar Va Dios mismo en nuestro caminar Va Dios mismo en nuestro caminar